Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Cheque de estímulo. Hoy, domingo 17 de octubre. Lo que hay que saber sobre el cuarto pago de estímulo en el 2021. Desde hace varios meses, los contribuyentes en Estados Unidos han pedido un nuevo estímulo federal. Algunos estados han emitido durante las últimas semanas pagos locales, pero la gente sigue pidiendo por el cuarto cheque de estímulo. A través de distintas plataformas digitales, la población ha exigido al gobierno de Joe Biden apresurar un nuevo pago. Sin embargo, las prioridades de la administración dificultan que el estímulo económico llegue para este año, posible fecha y cantidad del cuarto cheque de estímulo. A lo largo de los últimos meses, han existido una buena cantidad de rumores en torno a la cantidad que tendría el siguiente pago del IRS. En un principio, se especuló que el siguiente estímulo sería de hasta 2.000 dólares, mientras que otros legisladores han pensado un pago de 1.400 dólares podía ser suficiente para aliviar a los bolsillos de la población. Debido a las prioridades de los congresistas, el nuevo cheque de estímulo llegaría hasta el 2022, por lo que se espera que el primer cuatrimestre de ese año sea crucial para su aprobación. ¿El aumento de contagios por la variante Delta apresurará un cuarto cheque de estímulo? Pese al aumento de contagios dentro de la Unión Americana y el temor de una nueva crisis económica en los Estados Unidos, millones especularon acerca de la posibilidad de un cuarto cheque de estímulo. Sin embargo, como se resaltó antes, podrían agilizarse los trámites de un nuevo pago hasta el 2022. Fecha de envío del tercer cheque de estímulo y pagos Plus Up. Actualización. Durante septiembre se enviaron los últimos pagos correspondientes al tercer cheque de estímulo, aunque algunos beneficiarios hasta octubre están recibiendo esos cheques de papel o tarjetas, mientras que las devoluciones de impuestos para los que pidieron prórroga podrían tardar hasta 60 días en ser procesadas, según ha comentado el IRS. Para monitorear el estatus de tu cheque de papel, es necesario consultar al USPS, igualmente para las tarjetas CIP, mientras que para depósitos directos se requiere la herramienta de Get My Payment del IRS. IRS. Crédito tributario por hijos. Actualización. Desde el 15 de octubre comenzó a llegar el pago más reciente sobre el crédito tributario por hijos. Por otro lado, la gente puede inscribirse en estos días para solicitar el pago de octubre. Cabe resaltar que los menores de 6 años reciben hasta 300 dólares, mientras que en intervalo de 6 a 17 años de edad, los beneficiarios obtienen pagos recurrentes de 250 dólares. Cheque de estímulo Golden State 2. Habrá un nuevo pago a finales de octubre. El estado de California es uno de los más activos para ayudar a sus ciudadanos para salir de la crisis económica provocada por la pandemia. Y para este mes de octubre, un nuevo pago llegaría del llamado cheque Golden State. La Junta de Impuestos de Franquicias de California anunció que espera mandar la mayoría de los cheques que corresponden a la segunda ronda del cheque de Golden State a finales de octubre, donde tendría cubiertos a la mayoría de los beneficiados. Hasta el momento se han emitido 2.33 mil millones de ayuda para los californianos, cuando llegará el pago del cheque de Golden State. La nueva ronda, que cubrirá a más de la mitad de la población, llegará el 31 de octubre, según dijo el portavoz del estado al diario The Sun. Además de reiterar que no pueden enviar todos los pagos en una sola ronda, ya que así pueden evitar que existan fraudes y que el dinero llegue a los beneficiarios que les corresponde. Cantidad recibiré del cheque Golden State. El pago va dirigido a todos ciudadanos del estado que recibirán un pago de 600 dólares o de 1,100 dólares dependiendo de su estatus, mientras que los que se beneficiaron del primer programa obtendrán 500 dólares, quien califica para los cheques de estímulo de Golden State. Las personas que pueden recibir el cheque de estímulo de California son aquellos que cumplieron al realizar su declaración de impuesto del 2020 antes del 15 de octubre y tener un ingreso máximo de 75 mil dólares anuales, además de cumplir con los siguientes requisitos. Presentar sus impuestos del 2020 antes del 15 de octubre del 2021. Tener un ingreso bruto ajustado de California, el CAGI, de 1 a 75 mil dólares para el año fiscal 2020, tener salarios de 0 a 75 mil dólares para el año fiscal 2020, ser residente de California durante más de la mitad del año fiscal 2020, ser residente de California en la fecha de emisión del pago. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los cheques no pueden ser reclamados como dependientes por otro contribuyente. Y entre otras noticias... ¿Por qué no podré cobrar el tercer cheque de estímulo si no he presentado mis impuestos al IRS? El 15 de octubre fue el último día para presentar la declaración de impuesto del 2020 y por tanto para solicitar el tercer cheque de estímulo. El Servicio de Impuestos Internos, el IRS, continúa enviando el tercer cheque de estímulo. En esta ronda de pagos, los contribuyentes pueden recibir hasta 1,400 dólares, las parejas 2,800 dólares, así como 1,400 dólares extra por cada dependiente sin importar la edad. Los pagos del tercer cheque comenzaron en marzo de este 2021 y continuarán hasta diciembre. Sin embargo, muchas personas ya no podrán cobrarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no podré cobrar el tercer cheque de estímulo si no he presentado mis impuestos al IRS? Uno de los requisitos para poder recibir este apoyo económico es presentar la declaración de impuesto del 2020. Una vez procesada la declaración, el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, envió automáticamente los pagos a los contribuyentes que califican con base en la información incluida en la declaración. El 17 de mayo fue la fecha límite que dio el IRS para presentar la declaración. Sin embargo, los contribuyentes que solicitaron una prórroga a la agencia tributaria tuvieron hasta el 15 de octubre para presentarla. Si no la presentaron ese día o antes de esa fecha, no podrán ser elegibles para recibir el tercer cheque de estímulo. Cabe mencionar que solo algunos contribuyentes aún tienen tiempo de presentar su declaración de impuestos después de la fecha límite del 15 de octubre. Los miembros del ejército y otros que sirven en una zona de combate por lo general tienen 180 días después de salir de la zona de combate para presentar declaraciones y pagar los impuestos adeudados. Los contribuyentes en áreas de desastre declaradas federalmente que ya tenían extensiones válidas, para más información, consulta la página de ayuda a situaciones de desastre. En el caso de quienes presentaron su declaración de impuestos el 15 de octubre o antes y son elegibles para recibir el tercer cheque pero no les ha llegado, es probable que su declaración no haya sido procesada. Tercer cheque de estímulo, como rastrear el pago. Para verificar el estado, fecha de emisión y método de pago del tercer cheque, vía depósito bancario o correo postal, se puede utilizar la aplicación Get My Payment. Si el pago se envía por correo, se puede conocer la fecha exacta en la que llegará con Informat Delivery. Con esta herramienta se puede rastrear toda la correspondencia 24 horas los 7 días a la semana. Por otro lado, quienes recibieron el tercer cheque con base en su declaración del 2019 y posteriormente presentaron su declaración del 2020, pueden ser elegibles a un pago complementario, el Plus App. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!